Muy bien, muchacho. Tenía que haberlo visto. Fue una pesadilla. Había sangre por todas partes. ¿Quién lo hubiera imaginado? Metralleta, ¿eh? Metralleta, ¿eh? Que alguien le limpia la cara. Sí, qué cosa se le ocurre. Edmund J. Exley ha hecho una carrera brillante en los siete años que lleva en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Recientemente ha demostrado una valentía espectacular en el cumplimiento de su deber. Tenemos el honor de entregarle nuestra insignia más distintiva. La Meraya Aldama. ¿Qué marca de coche era? Era un Ford. ¿Estás segura? Hola, Jack. Mi marido siempre ha tenido un Ford y sé cómo soy. Mi marido... Disculpe, señora. Solo los hechos. Claro u oscuro. Claro. Y en realidad eso es todo lo que recuerdo, agente. Gracias, señora. Nos ha sido de mucha ayuda. Corten, a positivar. ¡Eh! ¡El gran Jack! ¡Ha vuelto! Hola, Jack ha vuelto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Dale. No tardes, ¿eh? Dígale al señor Pachet que no tengo la menor intención de cambiar mi voto. Puede que a algunos les sorprenda que un hombre con un cargo público admita que ha cometido un error. Pero, tras larga consideración, voy a cambiar mi postura sobre el asunto ante el Consejo. Ve al Oeste América era el eslogan del manifiesto destino. Hoy damos este último paso hacia el oeste, sin señales de stop ni señales de tráfico, desde el centro hasta la playa, en 20 minutos. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Por dónde pensabas empezar? ¿Prostitución? ¿Juego? Vuelvete a Jersey, muchacho. Esta es la ciudad de Los Ángeles, y tú no tienes hadas. ¡Ah! 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 ¡Pues, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.